Pueblo Nuestro Danos hoy nuestra misión de cada día Cuestiona nuestra desidia Como también nosotros lo hacemos Con aquellos que esquivan sus deberes No nos dejes caer en tentación y líbranos De la indiferencia hacia los demás Para que así nos liberemos De la mentira, de la arrogancia, de la codicia De la vileza, del egoísmo, de la doblez, del servilismo Pueblo Nuestro que estás en la tierra Ayúdanos a ser más auténticos Para construir un mundo más fraterno Y al fin hagamos nuestra la frase universal Patria es humanidad Patria es humanidad Patria es humanidad Cuidado con la bestia que nos ronda Que desde cualquier fronda Nos puede sorprender Cuidado porque afila sus colmillos Buscando los bolsillos Y el cuello que morder Cuidado con los pactos de demonios Que entregan patrimonios En hirvientes a sartén Cuidado que si venden nuestro río En vez de tanto brío Tendremos sol sed Algo tenemos que hacer Alguien Alguien tiene que entender Que las cosas se disfrazan Del derecho y del revés Cuidado con los chanchos del chiquero Eternos planilleros De cada fin de mes Cuidado con los ajá Cuidado con los pleitos Cuidado con los alcid coc se incluyan Cuidado con los Tommy Cuidados con los neces Cuidados con los japoneses Buen 就是icia de origen Tiene que entender, que las cosas se disfrazan, del derecho y del revés. Y si nada hacemos, después no pregunten por qué, la misma gente de siempre vaya, los platos rotos otra vez. Cuidado con la prensa, proempera y sario, que puede ser el diario, la radio o la TV. Que arrima con mentiras, garrafales, pruebas que no son tales, por oscuro interés. Cuidado que las estatizaciones y privatizaciones, se suelen parecer, igual que la derecha, cierta, izquierda, que se convierte en mierda, si el dólar sabe a miel. Algo tenemos que hacer, alguien tiene que entender, que las cosas se disfrazan, del derecho y del revés. Y si nada hacemos, después no pregunten por qué, la misma gente de siempre vaya, los platos rotos otra vez. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Hay cazador, cuidado, cuidado. Hay cazador, cuyo rifle ya escoge el venado que empieza a correr. Hay cazador que sonríes al dar en el blanco, en la carne, en la piel Hay cazador cuyo estruendo sacude la noche y el amanecer Cazador, cazador, cazador Hay cazador que en el reino de los animales te crece el rey Hay cazador que no sabes vivir de otro modo, ni ser ni crecer Hay cazador que vacíos de tu existencia no puedes vencer Hay cazador, yo pregunto por si me quisieras un día responder Cazador, cazador Cazador, cazador Cazador Es cruel, el tigre sin más mensaje que el natural de su ley O el hombre con su equipaje de cazador por placer Cazador, cazador Cazador, cazador Cazador, cazador Cazador, 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 cazador Cazador, cazador Cazador, 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 cazador Cazador, cazador, cazador Cazador, 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 cazador el camino para pisar mi sangre, préstame el camino para pisar mi tierra, préstame el camino, el camino de barro, el camino del polvo de mis pies sobre esta misma tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra. Mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra. Mi tierra, mi tierra, mi tierra. Les voy a contar la historia de un niño color carbón que golpeaba la memoria sobre un cajón de jabón. En las capueras del barrio no había un solo tambor porque todos se extraviaron. Vaya saber con qué dios, pero niño oía el ruego de algún remoto tambor y sentía un cosquilleo en la piel y el corazón. Som bom 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 vendía de aquel cajón, y el hilo de la memoria vendía de aquel cajón. Al fin de cada jornada, comenzaba su bombón, el niño recuperaba, la herencia que no perdió, esas sincopas sonoras, que parecían un mito, fueron llenando las horas, y otra vez se hicieron un rito, el ritmo de un sol lejano, de ese modo se salvó, todo gracias a las manos, del niño sobre el cajón. Y el hilo de la memoria, nunca nunca se soltó, y el hilo de la memoria, nunca nunca se soltó. Y el hilo de la memoria, nunca nunca se soltó. Y el hilo de la memoria, nunca nunca se soltó. Y el hilo de la memoria, nunca nunca se soltó. Y el hilo de la memoria, nunca se soltó. La memoria, nunca se soltó. Y el hilo de la memoria, nunca se soltó. Y el hilo de la memoria, nunca se soltó. Juntos y unidos Todos podemos Cantar canciones Realizar sueños Juntos podemos Bien lo sabemos Si es necesario Tumbar gobiernos Pudimos Podemos Pudimos Podemos Pudimos Podemos Pudimos Podemos Somos la fuerza De algo concreto Gente que avanza Con sus derechos Muchos Juntos y unidos Vamos haciendo La patria Nuestra La que queremos Podemos Pudimos Podemos Pudimos Podemos Pudimos Pudimos Podemos ¡Gracias! ¡Gracias! Porque formamos parte del pueblo Porque la vida no es solo un juego Porque creemos, porque crecemos Podemos, podemos 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 Podemos, podemos Udimos podemos Joven que invocas de lejos a las flores Y en un cristal aspiras perfumes y esplendores Perfumes que vinieron de largas distancias Aromas que nacieron de incógnitos verdores Joven que mencionas a cada una de las flores Pero con ellas jamás conversaste Tampoco les diste un poco de agua Y hoy solo las buscas porque te enamoraste Ay, si supieras que no basta con nombrarlas Que a las flores hay que ir No para cortarlas, no para cortarlas Si para cuidarlas, no para cortarlas Si para salvarlas Joven que mencionas a cada una de las flores Pero con ellas jamás conversaste Tampoco les diste un poco de agua Y hoy solo las buscas porque te enamoraste Ay, si supieras que no basta con nombrarlas Que a las flores no para cortarlas Que a las flores hay que ir No para cortarlas, no para cortarlas Si para cuidarlas Y si salvas, no para cortarlas Y si salvas a las flores te salvas Y si te salvas, no salvas Y si salvas Y si salvas, no para cortarlas Y si salvas, no para cortarlas Y si salvas En la esquina la chica es su propio anuncio sin luz Como si fuera un león al que se negase corriente Ella es más luminosa que el león que parpadea Buscando llamar la atención sobre los zapatos de la tienda Allí donde la chica es más luz que el light o eléctrica Que clarea la noche de la calle Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Con su pollera minúscula y su blusa Ella es brillo en la sombra de la vida Cuando la chica desciende del bus Estala una sonrisa en la cara De pronto en esa esquina oscura La luz de los dioses dispara Yo, 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 yo Los hombres que rondan las esquinas Con ojos ansiosos y piel caliente Respiran, se agitan, jadean Y la ven tan solo a ella Y no perciben que hay un neón inútil En la zapatería Ella vuelve a casa cansada de brillar Y con el choque de la realidad mezquina Los dioses del desamparo Le recargan la batería Y le dejan lista para hacer de nuevo mañana El sol que brilla en la noche 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 Damas, caballeros, niñas y niños En este circo musical Entra al escenario Un hombre que estira A un mono de un cordel Cuando avanzas al centro de las luces El sol que brilla en la noche Al cual atado el cuello Al cual atado el cuello te pasean Como ves a los hombres que te miran Ajenos a la sombra de tu selva Te halagan o te humillan los aplausos Que sientes al girar en tus piruetas No sé si han preguntado si te gusta O no participar en esta fiesta Hermano mono Dame una respuesta Que piensas de la risa de los niños Que suele darse a cambio de tu peda Ahora pensemos a la inversa Un mono entra estirando a un hombre de un cordel Y ustedes pasan a ser el público mono Te quiero ver no más Hermano hombre En una situación puesta a la inversa Frente a miles de monos Que te aplauden Mientras haces y miescas volteretas Te halagan o te humillan los aplausos Que sientes al girar en tus piruetas No sé si han preguntado si te gusta O no participar en esta fiesta Hermano hombre Tú eres la estrella Que piensas de la risa de los monos Cuando avanzas atado de una cuerda Hermano hombre Tú eres la estrella Que piensas de la risa de los monos Cuando avanzas atado de una cuerda El senador gordete Dice ser de un partido Azul, verde, amarillo Violeta o vermellón Y en nombre de uno de estos colores Mencionados Invoca ante la gente Bandera, patria y Dios Y baila el vals Y baila el son El senador de la nación Y baila el vals Y baila el son El senador de la nación De vez en cuando acude al congreso Unas horas Donde se rasca y come Y bosteza sin pudor Por su holgazanería Recibe enormes viáticos Fueros de inmunidad Y sueldo al por mayor Y baila el vals Y baila el son El senador de la nación Y baila el vals Y baila el son El senador de la nación Si no tuviera viáticos Ni inmunidad Ni sueldo Le importarían un bledo Bandera, patria y Dios Y no tendría partido El senador gordete Ni tampoco sería Gordete y senador Y baila el vals Y baila el son El senador de la nación Y baila el vals Y baila el son El senador de la nación Y baila el vals Y baila el son El senador De la nación Palestina Yo conozco un pueblo Que existe y resiste Y en cada plegaria Y en cada plegaria Cantan melodías De ellas sin calquiliar Bela y Jerín Casa Ciudades nombradas Con su lengua herida Un pueblo cercano Un pueblo cercano Por muros que crecen Y jaulas metálicas Que oprime la vida Que oprime la vida Un pueblo que solo Disfruta del cielo Cuando vuelan pájaros En la lejanía Palestina 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 Con su lengua herida Yo conozco un pueblo que enfrenta con piedras las armas que portan fuerzas homicidas y pese a las bombas que queman el aire los olivos pintan sus blancas colinas Es un pueblo errante en pos de sus tierras sus campos saqueados, casas destruidas Un pueblo exiliado que busca el retorno llevando en el pecho sus llaves queridas Palestina 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 Todos muros van a caer Alvipi Palestina Regresarán en nombre de la Rosa La que Martí ha dejado en nuestras manos Venciendo cautiverios deshumanos Regresarán hasta la patria hermosa Regresarán en nombre de la vida Trayendo un digno sol sobre la frente Y sentirán el coro de la gente Creciendo sin cesar en la avenida Creciendo sin cesar en la avenida Erguidos estaremos en las puertas Con la bandera que ellos sostuvieron Erguidos tan cual ellos resistieron Con la mirada firme y siempre alerta De pie saludaremos la victoria De pie porque jamás se arrodillaron De pie porque si fue que desarmaron Al que atentaban contra de la historia Regresarán Sembrando en el camino La gran lección de amor La gran lección de amor Que nos levanta Esa que persevera Y lucha y canta La voluntad de ser Como destino Como destino Erguidos estaremos en las puertas Con la bandera que ellos sostuvieron Erguidos tan cual ellos resistieron Con la mirada firme y siempre alerta De pie saludaremos la victoria De pie porque jamás se arrodillaron De pie porque si fue que desarmaron Al que atentaban contra de la historia Al que atentaban contra de la historia Al que atentaban contra de la historia La victoria ¡Gloria! Been stuck inside of me Ever since 1963 I've got a dream and I can't get rid of it I believe in every bit of it Been stuck inside of me Ever since 1963 It's about the content of one's character Ain't nothing else gonna matter If around the welcome table Everybody's got a seat From the lookout mountain in Tennessee To the streets of New York City An endless line of marchers Until everybody is free I've got a dream and I can't get rid of it I believe in every bit of it Been stuck inside of me Ever since 1963 Every valley raised and exalted Every mountain barrier vaulted On the sunlit path of freedom A beautiful symphony In every hamlet town and city No rest, no tranquility Till free at last, free at last Sweet land of liberty I've got a dream and I can't get rid of it I believe in every bit of it Been stuck inside of me Ever since 1963 I believe in every bit of it On the Washington Mall that August As the marchers gather before us We make our choice Lift every voice Justice is the song It was the greatest demonstration In the history of the nation The struggle is long and the struggle is hard And it's hard and it's ours to carry on I've got a dream and I can't get rid of it I believe in every bit of it Been stuck inside of me Ever since 1963 I've got a dream and I can't get rid of it I believe in every bit of it Been stuck inside of me Ever since 1963 Yo tengo un sueño que me acompaña Creo en cada uno de sus pasos que están en mí desde aquel año 1963 Yo tengo un sueño que me acompaña Creo en cada uno de sus pasos que están en mí desde aquel año 1963 1963 Tiene una firmeza indestructible Porque su anhelo más importante Es que en la mesa de bienvenida Todos se puedan sentar Desde las más lejanas montañas Hasta las calles de la ciudad Hasta las calles de la ciudad Miles de manifestantes Marchan por la libertad Yo tengo un sueño que me acompaña Creo en cada uno de sus pasos que están en mí desde aquel año 1963 1963 En los caminos, valles y cumbres De punta a punta iluminados Recorre un sol de libertad En una sinfonía sin par En las humildes aldeas y poblados Nada se duerme, todo es febril Hasta ser libres, libres al fin O dulce tierra de libertad Yo tengo un sueño que me acompaña Creo en cada uno de sus pasos que están en mí desde aquel año 1963 1963 orange 2 5 4 5 6 6 7 7 7 8 16 10 16 En Washington, en aquel agosto, mientras marchaban frente a nosotros, fue nuestra elección alzar cada voz, porque es justicia nuestra canción. Fue la más grande demostración en la historia de la nación, la lucha es larga, la lucha es dura, y está en nosotros continuar. Yo tengo un sueño que me acompaña, creo en cada uno de sus pasos que están en mí desde aquel año, 1963. Yo tengo un sueño que me acompaña, creo en cada uno de sus pasos que están en mí desde aquel año, 1963. ¡Gracias por ver el video! A pesar de aquellos que se negaron a regar las flores y se cambiaron fácil de colores según que viento iba a soplar A pesar de aquellos que se extraviaron en vacilaciones y desoyeron a sus corazones y se olvidaron de soñar Hay cosas que persisten y nos dejan sus señales cada día Hay cosas que nos dicen que debemos, pese a todo, caminar A pesar de aquellos que avanzaron y después temblaron a pesar de los que claudicaron y dejaron de luchar Hay cosas que persisten y nos dejan sus señales cada día Hay cosas que nos dicen que debemos, pese a todo, caminar A pesar de tantas decepciones Yo te invito, yo te invito, yo te invito A continuar A continuar Doar